Hola, amigos. Con esto estamos empezando el buzzmaker de los 10. ¿Chino qué nos puede decir al respecto? Bueno, Candela, leíla cuando terminó su gobierno, dejó al país literalmente de cabeza. Así es, Chino. Por eso haremos un censo preguntando a las personas sobre los principales hechos, acontecimientos y personajes durante el 11. Adelante con las preguntas y respuestas. ¿Sabe usted quién es? ¿Mariate y yo? No tenía idea. ¿Cuándo se fundó el APRA? No, no, no había escuchado sobre eso. ¿Es que no fue el golpe de estado de Lundia? No, no estoy enterado. ¿Sabes cuándo renuncié a él? No había escuchado. Muy bien. Entonces, para que te quede más claro, aquí va un buzzmaker sobre los 10. Disfrútenlo. En las elecciones de 1919, ganó limpiamente Augusto Beleguía. Sin embargo, organizó un golpe de estado alegando que el presidente Pardo y el civilismo impidieran su llegada al poder. Esto nunca se pudo demostrar. Leguía reunió a una asamblea nacional que lo proclamó presidente de la república el 12 de octubre de 1919. Al régimen que durara 11 años, se lo llamó Patria Nueva o el Onseño. E intentó modernizar el país a través de un cambio de relaciones entre el estado y la sociedad civil. A partir de 1920, se fueron formando dos partidos que tuvieron gran impacto popular. Y cambiaron definitivamente el panorama político de los años 30. El APRA y el Partido Socialista. La Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, fue fundada por Víctor Raúl Aya de la Torre en 1924. Inspirado en la Revolución Mexicana, buscaba frenar el avance del liberalismo norteamericano, basándose en la unión de todo el continente norteamericano. De discurso evidentemente nacionalista, formó sus bases en el norte peruano. Donde precisamente se ubicaban la mayoría de las industrias extranjeras. A pesar de su gran popularidad y arraigo, no llegó al poder. Sino hasta después de 61 años, con el gobierno de Alan García en 1985. El otro gran movimiento político fue el Partido Socialista, creado por José Carlos Mariategui en 1928. Inspirado en las teorías y prácticas marxistas, Mariategui trabajó con los intelectuales de aquel momento. En la forja de una ideología socialista a la peruana. Para Mariategui no existía forma de escapar del imperialismo forano con las reglas del sistema capitalista. Con el argumento de que el Perú tenía una base socialista en su pasado andino. El amado Tarra reivindicó la lucha de defensa del indio. Generando una gran polémica a nivel nacional e internacional. Mariategui, perseguido por el gobierno de Leguía. Murió en 1930. Dejando inconclusa su obra. Piensa que su organización devino en el Partido Comunista. Perdiendo su esencia inicial. El régimen de Leguía fue creándose mala fama y poniéndose por la fuerza a través de medidas legislativas. Buscando mantenerse a través de la religión en el poder. Posteriormente, mediante un control más costoso del poder y las fuerzas sociales. Leguía desarrolló la otra fase de su gobierno para profundizar el proyecto de la patria nueva. Los signos del declive aparecen a finales de 1927. Al año siguiente empezaron a caer los precios de las exportaciones. Y con la crisis económica internacional. El crack. Descendió el favor de la opinión pública. Finalmente, el repudio por la presencia del tirano fue capitalizado por la revolución de Arequipa encabezada por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro en agosto de 1930. Sánchez Cerro se proclama presidente el mismo día de su levantamiento. Y junto a José Luis Bustamante y Rivero, emprende una campaña antileguidista. Capturando así al mismo Leguía y destruyendo y saqueando los hacendados de sus seguidores. Leguía fue encerrado en la isla de San Lorenzo. Pero por su enfermedad es llevado a la penitenciaría central de Lima. Actualmente el Hotel Geraton. Donde muere. Ahora sí me quedó más claro en qué constituyó el incendio. Sí. Ahora sí me quedó más claro. Sí, mucho mejor. Bueno, Lore, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestra presentación de Mudimaker. Y ponen buena nota. Gracias. En los estudios siempre el primero, todos morían por mis cuadernos. Yo los prestaba a quien elegía, ese debía. Darme pleitesía grande, era mi contento al ver sus lenguas. Lamiéndome el trasero enorme, era mi alegría. Eso me daba mucho placer. Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder. Y más poder, y más poder. Aluciné que tenía poder. Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder. Y más poder, y más poder. Aluciné que tenía poder.